Bueno, vamos a partir de este archivo de VG, que es el original del arquitecto, y lo que vamos a hacer es cargarlo dentro de SketchUp. Necesitamos tener la versión Pro de SketchUp para poder luego exportarlo, y lo que vamos a hacer es ir a Archivo, Importar. Vamos a ir a nuestro archivo de VG. Que lo tenemos aquí, y le decimos Abrir. Y ahí ya tenemos cargado totalmente nuestro archivo. Una vez que tenemos esto, nos vamos de nuevo a Archivo, Exportar, Modelo 3D. Y tenemos que exportarlo en formato DAI, formato colada, que es el que puede leer modo. Así que vamos a darle un nombre. Y guardamos. Una vez que lo hemos guardado, ya podemos pasar a Modo. Ahí está exportando. Vale, pasamos a Modo. Vamos a poner una vista de perspectiva. Y hacemos Archivo, Abrir. Y nos vamos al archivo que acabamos de exportar. Tenemos aquí, pues aquí está nuestro archivo colada. Abrimos. Y ya lo tenemos exportado. Si nos aparece en un principio, lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla A para ver el modelo encajado en nuestra vista. Esto puede ser por problemas de escala que vamos a solucionar un poquito más adelante. Bien, ya lo tenemos importado. Entonces hay que hacer una serie de pasos para comodidad, por no trabajar con todo esto. Lo que vamos a hacer es seleccionar solamente una parte para que veáis el proceso. Podemos seleccionar, por ejemplo, esta planta, digamos. Entonces dentro de este objeto importado hay una serie de cosas que estáis viendo por aquí en la lista de materiales. Veis que hay muchísimos materiales creados. Y en la lista de ítems tenemos igualmente muchísimas capas creadas. Bueno, esto se soluciona fácilmente. Vamos a poner una vista que nos permita ver todo. Sería la frontal. Aquí está. Vamos a estar en modo de selección de ítems. Y vamos a seleccionar solamente esta parte. Así que vamos a hacer un lazo por aquí. Ya tenemos esa parte seleccionada. Vamos a selección de polígonos. Y de nuevo seleccionamos los polígonos que nos interesen. En este caso serían estos. Copiamos. Control-C. Y hacemos una nueva malla. Pulsamos N. Que nos la habrá colocado aquí. Vamos a sacarla de ahí. Nos quedamos con esta. Y vamos a renombrar. Vamos a llamar, por ejemplo, plano. Seleccionamos todo este grupo donde están contenidas el resto de las mallas. Y los eliminamos. Ya está. Así que ahora ya podemos hacer Control-V para pegar. Y tenemos ahí la sección con la que vamos a trabajar. Vamos a seguir optimizando esto un poquito. Nos vamos a ir a la lista de ítems. Vamos a ver sus propiedades. Dentro de la pestaña listas. Vamos a abrir otros mapas. Y vamos a borrar este mapa de normales que contiene la exportación. Es conveniente quitarlo porque después cuando vayamos trabajando con esta geometría, seguramente nos vaya a dar problemas. Entonces lo más fácil es, clic derecho, borrar. Otra cosa que suelo hacer es limpiar un poco la malla. Normalmente me voy a Geometría Mesh Cleanup. En este caso no lo voy a hacer así porque nos podemos cargar la malla entera, ya que esto está compuesto únicamente por polígonos de dos vértices. Entonces, en lugar de hacer eso, voy a ir a Vértice. Bueno, tengo que estar en modo de selección de vértices. Vamos a Vértices. Y hacemos Merge. Y es que se han unido 186 vértices. Bueno, pues ya lo tenemos esto un poquito más optimizado. Otra cosa que deberíamos hacer es ir a la lista de materiales, seleccionar todos los materiales, absolutamente todos, y eliminarlos. Lo eliminamos. Bueno, pues ya lo tenemos todo sin ningún material. Quizá incluso podemos... Hay absolutamente ningún material. Podemos hacer un material general. Pulsamos M y hacemos un material de FAUL. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, más cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa sería la escala. Normalmente cuando importamos un DVG, la escala está bastante mal. Para comprobar la escala tenemos que ir a View, Dimension Tool. Aquí fijaros lo que pasa. Nos está midiendo más de 600 metros de largo y de ancho más de 500 metros. Es decir, está bastante ida la escala. Bueno, para hacer esto es muy sencillo. Si vamos a cualquiera de los elementos, por ejemplo, podemos ver esta cama, que es una cama de matrimonio. Si esta cama la seleccionamos, sencillamente de esta manera, vemos que nos está midiendo de largo 82 metros. Bueno, pues como tenemos la referencia clara de lo que es una cama de matrimonio y siempre que los bloques del arquitecto estén bien proporcionados, esta cama debería medir no 82 metros, sino 2 metros. Es una típica cama king size, más o menos. Así que serían 2 metros de largo. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a la pestaña Básico y vamos a Snaps y Precisión. De aquí nos interesa este último botón, Escala Absoluta. Bueno, con este panel vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener esta selección hecha y mediante la operación que vamos a hacer ahora vamos a indicar a modo que escale absolutamente todo el modelo proporcionalmente a la medida que conocemos, a esta medida que van a ser 2 metros. Por tanto, tenemos que ir a estos valores, vamos a hacer una escala de referencia y nos tenemos que fijar en el eje de coordenadas. Esto sería I, esta medida. Así que vamos a hacer clic derecho en este botoncito para poner todos los valores proporcionales. Y este 82 metros lo vamos a cambiar por 2 metros, con lo cual ya habéis visto que el resto de distancias se escalan proporcionalmente. Bueno, pues una vez que tenemos esto, le damos a Escala de referencia. Y ahí tenemos, nos cuenta cómo nos ha escalado esto a 2 metros perfectamente y el resto del plano nos lo ha escalado proporcionalmente a cómo nosotros hemos escalado esta referencia. Si seleccionamos todo, ahora vemos que tenemos un largo de 14 metros por 13 metros, que es algo que está más acorde a la realidad. Bueno, pues ya tenemos la escala hecha. Vamos a ir a Vértice, Centrar en todos los ejes, para colocar todo esto perfectamente en el centro. Y ahora hay un paso más que tenemos que hacer para acomodar nuestro DVG. Para eso vamos a ir a hacer un previo. Vamos a verlo en vista de cámara primero. Aquí tenemos la cámara. Vamos a hacer un previo, Render, Open Preview. Bueno, aquí no estáis viendo el modelo, pero eso no es sobre lo que os quiero llamar la atención. La atención tiene que estar, si rotamos un poco, fijaos en lo que está pasando. Esta parte del entorno sería el cielo, esta vista sería el suelo. Y estamos viendo que el cielo está en un lado, el suelo está en otro, cuando debería ser al revés. El cielo debería estar arriba y el suelo abajo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque en los paquetes de CAD, normalmente el sistema de coordenadas no es el mismo que estamos utilizando nosotros. Nosotros tenemos como referencia de altura el eje Y, mientras que en los paquetes de CAD, normalmente, el eje de referencia de la altura es en realidad Z. Así que para solucionar esto, vamos a la lista de ítems. Vamos a hacer clic en el título de nuestra escena. Y aquí dentro de sus propiedades, pestaña escena, propiedades, pestaña escena, tenemos, fijaos, aquí hay un campo con tres botones que dice eje vertical. Y efectivamente está en Z. Bueno, pues esto lo tenemos que cambiar a Y. Lo cambiamos a Y. Y fijaos lo que pasa. Ahora vamos a hacer de nuevo Render, abrir Previo. Y ahí tenemos el cielo arriba y el suelo abajo. Esto es muy, muy importante, porque si no os va a dar muchísimos problemas si continuáis trabajando con el eje de coordenadas incorrecto. Bueno, pues ya tenemos esto. Directamente podemos, por ejemplo, plantar esto en el suelo. Esto no es una vista frontal, esto debería estar en una vista de planta. Entonces simplemente si le damos a la Y, lo giramos 90 grados. De nuevo hacemos vértice, centrar en todos los ejes. Vale, aquí lo que estoy viendo también es que esto, que se supone que es bidimensional, tiene una altura. Vamos a ver esto por qué pasa. Voy a seleccionar en modo de polígonos, porque hay efectivamente. Si veis este puntito naranja, voy a hacer mayúsculas A. Vale, pues aquí tenemos una parte del plano que por alguna razón se ha ido del eje. Bueno, pues esto es tan sencillo como pulsar R para escalar y aplastamos. Aplastamos, aquí está. Hasta que quede todo totalmente bidimensional. Vértice, centrar en todos los ejes. Y ahora sí, lo tenemos todo como debemos. Si vemos una vista superior, ya podemos empezar a trabajar con esto. Podéis hacerlo de varias maneras. Podéis dejarlo en un plano de fondo y utilizar las herramientas de snapping. O podéis simplemente, pues poneros a seleccionar líneas. Vamos, digamos, porque es un ejemplo. Vamos a seleccionar esta línea. Esta también. Esta también. Esto pertenece al mismo tabique. Pues digamos que seleccionamos esas líneas. Entonces con esto podemos hacer control C para copiar. Hacemos una malla nueva. Pulsamos N, malla nueva. Y hacemos control V para pegar. Así que esto ya podríamos, sabiendo que es exactamente igual que el plano. Podemos, por ejemplo, extenderlo usando Z, la herramienta extender. Lo extendemos hacia arriba. Y ya tendríamos ahí, si ponemos esto de fondo, tendríamos ahí nuestro tabique levantado. Ya que lo hemos puesto en escala, esto es muy sencillo de darle una altura apropiada. Podemos seleccionar todos los vértices de arriba. A ver, vamos a hacerlo bien. Por aquí. Vamos a vértice. Establecer posición. Y le decimos que la posición en I van a ser 2,5 metros. Que sería una altura estándar para techos. Esta es la importancia de trabajar en una escala correcta. Otra cosa más que hay que tener en cuenta es la orientación de las caras para los tabiques y todas las estructuras que vayáis levantando. Normalmente os van a dar muchos problemas cuando vayáis levantando las paredes porque habrá algunas caras que no estén mirando hacia donde deben. Tenéis dos soluciones para esto. O bien, dais un repaso a las caras que estén mirando hacia el sitio equivocado y le dais la vuelta pulsando F. Sería esto. Tenéis que ir localizando cada parte. Por ejemplo, esta también habría que darle la vuelta. Puedes usar este método. Quizás un poco más tedioso. O simplemente podéis generar un material para las paredes. Voy a pulsar M. Le voy a llamar paredes. Y después ir al material que acabamos de crear, paredes. Lo seleccionamos. Y dentro de sus propiedades le decimos que sea de doble cara. Marcamos doble cara. Y ya tenemos ese paso dado. Podemos incluso hacer un cleanup. Por si acaso se nos ha ido algo. Y ahora si hacemos un previo. Voy a quitar, por cierto, la herramienta de dimensiones aquí. Pues esto es lo que iríamos consiguiendo. Esta sería una de las maneras de trabajar con los archivos de VG. Importarlos. Aquí estoy viendo que hay algún fallito. Seguramente algo se me ha quedado por seleccionar en esa zona. Pero, en fin, cogeis la idea. Esta es la manera de importar los archivos de VG. Y empezar a trabajar con ellos. Vamos a ver en el siguiente capítulo. Otra manera de trabajar con planos. Y más adelante decidimos con cuál queremos trabajar. Gracias.